El mundo está cambiando. Ya empezaron el cagadero. Tijuana se va a hacer fuerte. En Sinaloa están los vatos más jaladores. Pero el pedo está en Juárez. Amado Carrillo Fuentes. Cabrón va a ser el narcotraficante más verga de todo México. It's time to hit him. Right now. Es el comienzo de algo muy peligroso. Amado. 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 Gracias.